Lilian Suze Win no es una niña normal. Puedo hablar con los animales. ¡Arriba, que el sol brilla! ¡Gonsai! ¿Y si hacemos una carrera? ¡Sí! Pero todo talento... ¡Oh, no! ...tiene su precio. ¡En 24 horas te quiero lejos de mi pueblo! Cada vez que habla con los animales, todo se va por el desagüe. Realmente no quiero que nos tengamos que mudar otra vez. Hasta que le hace una promesa a sus padres. Prometo que nunca más volveré a hablar con animales. Exacto con bonsai. No pensé que sería tan difícil. Puedes hablar conmigo si te ayuda. Hablar con los animales ya no será un secreto. Podrán conocer de cerca su zoológico aún más extraordinario. ¿Qué dice? Eso suena peligroso. ¡Tenemos público! Vengan conmigo. Sigue siendo un bebé. ¿Qué sucederá? ¡Ayuda! Cuando los animales empiecen a desaparecer... Por favor, no me digas que ha vuelto a pasar. Pasó. Robaron al pequeño Ronnie. ¿Qué? ¿Dónde está mi hijo? Muy pronto. Los animales de paradisa desaparecen. Encontraremos a ese ladrón de animales. Llamo porque su pedido está listo. Bienvenido al infierno. ¡Cuiden sus hocicos! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Atrópenlo! La pequeña traviesa. ¿Qué es lo que te dijo? Dice que apestas. Que no te cambias los calcetines hace... ¿Qué? Cinco días. ¿En serio? No fueron más de tres. Próximamente en Cines. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película. ¡Suscríbete al canal!